Tenebrosa predicción de Jaime Bailí refleja trama que tendría Maduro para acomodar elecciones y perjudicar a María Corina Machado. El periodista aseguró que Nicolás Maduro tiene un plan A y un plan B, y en cualquiera de ellos, Edmundo y María Corina serían los más perjudicados. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Sigamos con esta información con esta noticia. En medio de las especulaciones sobre el retraso de la entrega de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral tras elecciones del pasado 28, el escritor y periodista peruano publicó en las últimas horas un video con un panorama desalentador frente a lo que podría ocurrir en los próximos días en el país vecino. El también presentador de televisión aseguró en su video que hay buenas y malas noticias respecto a la situación en Venezuela. La buena noticia es que se ha publicado el quinto boletín al 83% de las actas estructuradas y confirma la victoria de Edmundo González. Sin embargo, arrojó un panorama desalentador con varias noticias malas que predicen un empeoramiento en la lucha de la oposición para hacer justicia sobre los resultados que obtuvo la oposición al conteo de las actas obtenidas por los líderes en cada una de las mesas de votación. El CNE ha entregado todas las actas al Tribunal Supremo de Justicia, son las actas que tiene la oposición, son las actas que ha estructurado el mundo libre. No va a exhibir las actas que le ha entregado al CNE porque esas actas solo confirman la derrota por paliza del dictador, así aseguró. Baili predijo que el Tribunal Supremo cumplirá las órdenes que dicten Maduro y Cabello, que esas órdenes serían citar a declarar Edmundo González y María Corina Machado, sospechosos de haber conspirado para hackear el sistema cibernético del CNE y que al no ir, da su testimonio el tribunal, dictará una orden de arresto contra él y contra María Corina Machado por desobedecer una orden judicial. Mientras esto ocurre, Baili confirmó una teoría que publicó el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, sobre la presunta presencia de un grupo chino contratado por la dictadura que está especializado en piratería informática y sería perito de piratería digital cibernética y que cobrará una fortuna a la dictadura cambio de suplantar todas las actas y aseveró que incluso ya mismo le están haciendo, operando desde Caracas. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Quisiera saber sus argumentos frente a esta noticia. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta predicción? ¿Es cierta? ¿No es cierta? Sigamos con más información. Vamos a hablar con el expresidente Iván Duque, que ya está con nosotros. Le doy la bienvenida. Bueno, expresidente, gracias por estar aquí. Buenas noches. Un saludo muy especial, Fernando, para ti, para todo tu equipo de producción y para toda la audiencia de CNN en español. Muchísimas gracias. El saludo para usted también, cordial como siempre. Bienvenido, expresidente Duque. Oiga, me sorprendió mucho su mensaje. Era un escenario dentro de tantos que uno busca proyectar que no había visto. Me parece que nadie lo había visto. ¿Qué le hace llegar a esto? ¿Qué le hace llegar a este posible escenario, presidente Duque? Primero, Fernando, he tenido una línea consistente en los últimos 10 días de ir anticipando muchos de los movimientos en los que ha estado empeñada la dictadura de Nicolás Maduro. Si recuerdas, el pasado 28 de julio, antes de que el CNE anunciara los resultados, yo ya me había anticipado también en mi cuenta de X y había dicho que el plan que estaba trazado era que el CNE, sin tener ninguna información verificable, iba a dar como ganador a Nicolás Maduro. Iban a invitar a que Colombia, Brasil y México entraran a configurar un apoyo para una supuesta negociación y así poder mantener al dictador en el poder. ¿Qué ocurrió? Tal cual, el CNE salió con unas cifras de servilleta e inmediatamente al otro día salió AMLO a reconocer a Maduro y obviamente Brasil y Colombia tuvieron que jugar una postura un poco más prudente, entre comillas, porque obviamente ante la valentía de todos los testigos de la resistencia democrática, quedó en evidencia que había un triunfo abrumador, apabullante y que quería ser desconocido por la dictadura. Después, a lo largo de esta semana, dije también que la dictadura estaba buscando manipular las actas para tratar de justificar una victoria y ustedes vieron como Diosdado Cabello salió a anunciar que se tardarían alrededor de 30 días en ese proceso. Y lo que dije esta mañana, pues es muy claro, lo dije también desde anoche, es que ahora lo que está buscando Maduro es crear la narrativa del tal ciberfraude, de ese ciberfascismo, para tratar de argumentar que hubo una interferencia de afuera que les ha impedido acceder a todas las actas y buscan que el tribunal sumiso de justicia, no supremo de justicia, salga a decir que las elecciones deben anularse, de tal manera que Maduro convoque elecciones nuevamente para diciembre y salgan México, Brasil y Colombia a legitimar lo que sería este golpe a la democracia. Como esto está en este momento cocinándose, había que denunciarlo y si usted se da cuenta, nadie ha podido desmentirlo, porque en efecto vienen trabajando en eso y gran parte de la visita que hoy se quiso hacer a Chile por parte del presidente del Brasil era tratando de sumar a Chile en esa supuesta coalición de quienes quieren buscar una solución que no es otra distinta que darle oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Y lo quiero decir con claridad, Fernando, aquí solamente hay una realidad, el presidente de Venezuela legítimo contra todas las adversidades se llama el mundo y aquí lo único que está para negociarse es la salida de Maduro y no la permanencia de Maduro como han buscado estos tres países. A mí me gusta mucho hablar con usted, presidente Duque, porque es claro, es muy contundente, es transparente, por supuesto, pero además es muy claro, o sea, no se cuelga de todas estas artimañas que muchos países permiten colgarse de las mismas. Pero déjeme no salirme del escenario de una nueva elección, porque les soy honesto, de todos los que he visto me hace mucho sentido. También tengo que subrayar algo que decía el presidente Duque, no ha habido nadie que diga nada acerca de este escenario. Claro que no. Lo primero que hacen es salir en contra de las declaraciones del presidente Duque, más del presidente Duque, desde el oficialismo del régimen ya habrían dicho algo acerca de este escenario, pero mejor se quedan calladitos, no dicen absolutamente nada y normalmente cuando hay este silencio es porque por ahí van los tiros. Ahora, es la única forma también de poder salir del atolladero, ¿no, presidente Duque? O sea, si el régimen está buscando una solución porque no tiene las actas, o sea, me queda claro que no las tiene, es obvio, o sea, habráse visto en qué elección. El único que no ha dado información es el CNE para tenerlo claro, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? Pero, ¿es la única forma que tienen para salir del atolladero o la represión y lo que se está viendo también les garantiza quedarse en el poder? Es que hay varias cosas, Fernando, que es importante decirlas sin aspavientos. ¿Por qué Maduro quería hacer elecciones? Él tenía tres objetivos. El primero, robárselas. El segundo, ganar legitimidad. Y el tercero, recuperar el manejo de todos los activos en cabeza de la República de Venezuela en el mundo. Y esa fue la apuesta que él hizo. ¿Qué pasó? Que la labor valiente, no solamente de la resistencia democrática en cabeza del mundo con Charles y María Corina Machado, sino en los miles de testigos que estuvieron en los puestos de votación con su teléfono, tomándole fotos a las actas que por obligación tenían que también ser firmadas por los testigos de la dictadura, los pusieron a disposición en un tiempo récord. Y hoy se conoce más del 82% de esas actas donde se ve una diferencia abrumadora, apabullante e irreversible. Eso no contaban con ese mecanismo. Entonces, como no pueden manipular las actas para justificar la victoria de Maduro, porque ya las actas están allí, se pueden ver en las redes, están creando la narrativa del tal ciberataque desde Macedonia del Norte. Yo pregunto, ¿cómo van a salir con semejante estupidez cuando lo único que han hecho es reprimir la resistencia democrática? Le inhabilitaron a María Corina Machado, le inhabilitaron a Corina Lloris, no permitieron la presencia a observadores independientes, limitaron el acceso al CNE, les limitaron el acceso a los medios, les limitaron el acceso a recursos, intimidaban a todos aquellos que los apoyaran y a pesar de semejante adversidad logran un triunfo diáfano. Aquí no hay nada que discutir distinto a negociar la salida de Nicolás Maduro, porque así como lo ha hecho Estados Unidos, lo han hecho otros países, se reconoce ese triunfo del mundo, González. Entonces no podemos caer en la trampa de creer que hacer nuevas elecciones sobre la base de anular las que se dieron la semana pasada es el único vehículo para construir la paz. No, señor, el vehículo aquí es muy claro, ganó el mundo, González, hay que iniciar una transición democrática, pacífica, pero lo que hay que negociar son los términos de la salida de Nicolás Maduro. Ninguna otra opción puede ser válida porque sería prácticamente un golpe a millones de personas que valientemente salieron a la calle a expresar su deseo de libertad. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente con Brasil, México y Colombia sobre el camino a seguir. Seguimos urgiendo a los partidos venezolanos a iniciar conversaciones sobre una transición pacífica, de vuelta a las normas democráticas. Seguimos pidiendo transparencia y la publicación detallada del conteo de los votos, al tiempo que reconocer que ha pasado más de una semana desde las elecciones y que cualquier publicación de esos votos requerirá un escrutinio minucioso dado el potencial de que haya habido una alteración o manipulación en ese periodo de tiempo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.